El camina como quiere y luce como quiere Molinari llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Con Escortura Max es muy fácil limpiar Son más resistentes que una toalla de papel Y más higiénicas que un trapo Úsalas y deséchalas cuando quieras Hay que ver para creer Hola que tal, buenos días El Rincón de la Perla, nuestro invitado Eduardo Eduardo, así es De Quevedo De Quevedo Ahora si hermano, la tercera ya la hace como ecuatoriano Oye, vamos a traer una ensalada ¿Qué ensalada? Mira, vamos a hacer una ensalada con vinagreta de frutilla Que rico, comencemos Comencemos, comencemos No soporto más las ganas de aprender esta receta Mira, un pollo que ya lo hemos salpimentado Pechuguita Oye, el Rincón de la Perla que es un sitio tan agradable Tan bonito como le convertaba a esta belleza Invitémosla a pasar a esta reina de belleza Claro, invitémosla a pasar No quiere, no quiere Es una belleza La gerente aquí es lo más lindo que he visto Oye, ¿sabe una cosa? ¿Dónde queda? Que en el norte, detrás del World Trade Center, diagonal al Golgi Tres en uno Vienes al Golgi Para que no haya pérdida No, nadie se pierde, de verdad Esta es como una ensalada César diferente Exacto La verdad es que a partir de la ensalada César se pueden hacer tantos platos maravillosos Si tú quieres aprender a hacer una ensalada César Búsquenos libros de Molinarín Algunos de ellos están Y hay muchas ensaladas Gracias Mega Max y Super Max aquí Gran aquí De todo el Ecuador tenemos nuestras recetas Para tu consumo Mejor regalo para la familia no existe Los libros de Molinarín te hacen cocinar rápido, facilísimo Y como dice Decían el otro día en una reunión Ah, ya me acordé aquí Cristina Isa dice Las recetas de guinos salen perfectas Es verdad, es verdad Porque yo te amo, mi público, mi Ecuador Ponga Y quiero que tú cocines muy rico Así Almendra Un poquito de almendra picada Déjame Un poquito de queso fresco Oye Tú acá le pones queso fresco Pero esto ¿dónde lo aprendiste a hacer? Es un poquito mexicano En España Porque tú vienes en España Y le he puesto en ese Ahí queso feta, ¿verdad? De cabra De cabra Por eso un feta chiste Un queso de cabra A mí me parece Un manchego No, para el manchego no Yo le pongo queso de cabra Me parece régido Y me encanta que le pongas El aguacate tan latinoamericano Escultura Max para todo el mundo Aliado de tu familia Aliado de tu hogar Aliado de todos Para que, hay que ver Para que su superioridad Frente de los trapos convencionales Es la única toalla de cocina Lavable y reutilizable Del mercado Tu aliado Tu amigo Tu cómplice Ponga por eso resistencia Y recuerda que Scott es el mejor aliado Para el cuidado de tu hogar Eso lo tenemos listo Ya está lo tenemos listo Lo tenemos listo O sea, le pusiste almendra Déjame Lechuga Almendra Mechuga Aguacate Aguacate Almendra Queso blanco Y a la de feta Y luego Te vas con feta Vamos a poner la mechuga de pollo Y uno de los quesos que más me gusta Ya te voy a invitar Hoy en día que vengas a comer queso A ti no te da la impresión No te da la impresión Que la textura del queso feta Es parecida al queso manadita Exacto Sí, claro Que no es el mismo sabor Claro Ahora le pones la Ya vamos Voy a organizar Uno de estos días El fin de semana Luego una vez que ya la tenemos Comprada Vamos a darle el toquecito Que es una vinagreta Que tenemos A base de frutilla Ya O sea Hacemos este frutilla Y balsámico Ajá Exacto Nada más Y salseamos Para darle ese toquecito O sea Si ha saborizado Un azúcar balsámico Con frutilla Exacto Para que la gente sepa Se lo voy a hacer En el canal Un día de estos Me acuerdo Para que aprendan a hacer El Cómo hacer un balsámico Con sabor a frutilla Simplemente Lo licúas y lo ciernes Y lo tamizas Y listo Facilito Aquí no hay problema Ahí está la receta Recuerda que estamos En el rincón de la perla Para compartirlo contigo Gracias hermano A ti Que hay gusto Un placer Saluda a tu gente En que bebo Ok Molinaris Llegó a ustedes Gracias al gentil auspicio De Con Escortura Max Es muy fácil limpiar Son más resistentes Que una toalla de papel Y más higiénicas Que un trapo Úsalas y deséchalas Cuando quieras Hay que ver para creer Entre los puños Y cuantos